Según la subsecretaria de seguridad, Yulisa Villanueva, la decisión del juez de trasladar este caso al ámbito judicial de Roatan implica el riesgo que este caso quede en la impunidad, porque en ese lugar es tanta la influencia del dinero que cualquiera con poder puede borrar expedientes. La decisión del juez de letras penal con jurisdicción nacional de abstenerse de seguir en el caso contra el estadounidense Gary Lee Johnston, acusado de trata de personas contra una menor de 12 años y trasladar nuevamente el expediente a Islas de la Bahía por comprobar que el tipo penal no tiene relación con la figura de criminalidad organizada, no convence a la viceministra de seguridad. Yo lo que tengo indicio es que creo que tiene miedo, pues, porque como un juez de jurisdicción nacional, ante un requerimiento que se le presenta a un sospechoso por trata, lo va a mandar para la Islas de la Bahía, en qué cabeza cabe. Villanueva también denuncia que esto no es raro, pues se trata de personas con poder económico. La funcionaria está convencida que este caso, al ser retornado a los juzgados de Roatán, quedará impune, porque en esa zona asegura, los jueces tienen la capacidad de borrar expedientes. No es posible que este caso vaya a ser visto como una cualquier vagatela de caso, que se lleva a las islas, donde no están preparados, donde los jueces limpian los casos, le limpian su récord delictivo. No puede ser que el control del don dinero llegue a manipular la verdad en Honduras. Los señalamientos de la viceministra de seguridad, Yulisa Villanueva, ofenden al alcalde de Roatán, quien dice se siente atacado él y todos los isleños. Nosotros aquí estamos abiertos y por lo menos nosotros como ciudad, por lo menos estamos tratando de enfrentar este problema. Este problema lo tienen todas las ciudades de Honduras, pero a nosotros nos atacan porque estamos enfrentándolo. Nosotros por lo menos tenemos el valor, el coraje de hacerlo. Quiero decirle al señor McNabb, a Ron McNabb, que si él, como lo ha expresado, tiene conocimiento de las redes de trata, como lo dijo ayer, que nos apoye, y que si él mismo conoce y lo ha dicho y lo expresó, que esas redes de trata están más que vigentes en Honduras, que este caso se lleve y se eleve en un juez de jurisdicción nacional y no en las islas de la Bahía. Desde la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, revelan que en Honduras operan tres redes de trata transnacionales, que funcionan principalmente en zonas turísticas del país, tan grandes y poderosas que se han coludido con actores claves de la sociedad. Es una vinculación total, es una red total de vinculación, puede ser un representante, por ejemplo, de una, de un patronato, puede ser un representante de una policía, de la policía, un representante incluso del Ministerio Público. Johnston fue detenido el pasado 29 de agosto tras un allanamiento en su vivienda, donde lo encontraron con una menor de 12 años. Entre otros hallazgos, se recolectaron más de 30 celulares, una cámara de videos y varios juguetes sexuales. La defensa del estadounidense ofreció una fianza de 40 mil dólares, sin embargo, le fue negada y el pasado 31 de agosto, la Fiscalía decretó el caso en Secretividad.